Música ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Regional. Mi nombre es Cris Amina, estamos precisamente en esta edición extraordinaria, precisamente del programa de Agenda Regional, que normalmente se difunde en horas de la noche, pero por la coyuntura. Estamos presente aquí en Tele Sur, para poder precisamente llevarles, mediante la coyuntura también que vivimos la edición, el cual retransmitimos aquí en la ciudad de Moquegua, para todo el sur, para Hilo, para Moquegua, para Camaná, Moyendo, y donde se reproduzca la señal de Tele Sur, tanto señal abierta, como cable, y también por redes sociales. Bien, estamos precisamente con don John Larry, él es regentante de entidades financieras, especialista precisamente, sobre el manejo de lo que es los créditos. Hoy en día estamos viviendo una situación difícil. Estamos viendo cómo es que este virus, el coronavirus, afecta también al microempresario, al empresario, sobre todo a aquellas personas que tienen deudas con entidades financieras. ¿Qué tal John? Un gusto tenerte aquí en Tele Sur. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Cristian, y bueno, es un gusto poder compartir algo con el público. Bueno, ya que todos estamos pues un poco afectados por esta pandemia del coronavirus, y esperamos siempre tener una visión optimista, una actitud positiva, a que podamos superarlo todos juntos esto, partiendo bajo la primera premisa de que nos quedemos todos en casa. Y solamente salgamos en caso muy extremo y de alguna compra, no todas las familias, sino un representante de la familia. John, para introducirnos en el tema, ¿de qué manera esta situación de esta pandemia del coronavirus está afectando precisamente al microempresario, al empresario, a aquella persona que tiene precisamente deudas con entidades financieras? Mira, si bien es cierto, esta medida de emergencia es satinada, es oportuna, sin embargo, esto tiene un transforme económico, y tiene un transforme económico irreparable, ¿no? Tal es así de que, en el caso de los trabajadores independientes, independientes, perdón, me refiero a los microempresarios, pequeños empresarios, ambulantes, comerciantes que viven en el día a día, realmente van a tener una baja significativa en sus ingresos, y esto va a repercutir en el hecho de que no van a poder pagar los alquileres, no van a poder pagar los impuestos, no van a poder pagar el personal, si lo tienen, no van a poder devolver los préstamos, y una serie de perjuicios económicos en realidad irreparables, que lamentablemente es una consecuencia de este coronavirus, ¿no?, que nos ha atacado en este tiempo. Así es. Actualmente la SBS ha dispuesto facilidades precisamente para lo que es pago y reprogramación de créditos, hasta seis meses. ¿Qué nos comentas sobre esta norma? Sí, mire, efectivamente, la SBS, consciente de esta situación difícil, ha extendido el oficio múltiple 11.150.2020-SBS, por el cual se faculta a las entidades del sistema financiero adoptar medidas de excepción referente a los pagos, ¿no? Pero hay que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es de que los usuarios han tenido que estar al día en las cuotas al momento de que ha salido esta declaración de emergencia. Y segundo, el hecho de que puedan ser afectados, ¿no? Porque no todos los negocios han sido afectados. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores dependientes, los que están servidores públicos del municipio, del gobierno regional, o entidades privadas, casi no hay mucha afectación, porque igual a fin de mes van a hacer el cobro. Sin embargo, no ocurre lo mismo con aquellas personas que sí son afectadas y son los microempresarios, ¿no? Entonces, para ellos, ¿qué establece la SBS? Si bien es cierto de que hay un programa normal de reprogramación, de refinanciación, sin embargo, este contemplaba intereses moratorios, cambios de fecha, y por lo dispuesto en este oficio múltiple, significa que se va a hacer una reprogramación de uno hasta seis meses. ¿Qué significa una reprogramación? Es el hecho de que, por ejemplo, yo tengo dificultades para pagar mi cuota que se vencía el 20 de marzo. Entonces, ahora, la SBS también dispone de modificar las condiciones contractuales por iniciativa general de la entidad financiera. O también, en realidad, quien tiene que resolver el tema ya práctico es cada entidad financiera, y cada entidad tiene una modalidad distinta. Por ejemplo, esta mañana estaba escuchando, en el caso de la Caja de Equipe, ellos han dispuesto como un feriado, estos 15 días que vienen del 15 al 30, no se van a cobrar intereses moratorios, la cuota va a ser la misma. O sea, la misma, pero el problema es, John, que, como tú lo acabas de decir, los microempresarios, los que trabajan día a día, son los que tienen más créditos en estas entidades financieras, que suman en el país casi de 8 millones de peruanos, hablamos aproximadamente. Sí, claro. En todo caso, la otra opción es una reprogramación netamente dicha. O sea, ¿qué significa de que, por lo menos, yo estimo de que estos son 15 días, 15 días más para recuperarnos, entonces, de repente, en un mes va a quedar corto. Entonces, yo sugiero a los usuarios que soliciten una reprogramación de, por lo menos, 60 a 90 días, para que sea un tiempo prudente, porque tú entenderás que ahorita para que todo vuelva a la normalidad, no va a ser así de un día al otro. O sea, son 15 días. Claro, porque hay un poco de desabastamiento de productos, no todos van a salir al mercado ese día, porque ahorita el mercado funciona normalmente. Entonces, esta es una disposición que la SBS ha autorizado en las entidades financieras para que se pueda reprogramar la fecha de pago sin que signifique un menoscabo en el cambio de la calificación, ¿no? Porque normalmente una refinanciación o una reprogramación podría cambiar la calificación del titular, sin embargo, lo que no se quiere es eso, que no se afecte, ¿no? Entonces, luego ya el procedimiento de cada entidad está a cargo de cada una. Claro. Pero muchos microempresarios dirán, bueno, si yo voy a refinanciar mi deuda, prácticamente de uno a seis meses los intereses van a aumentar. Efectivamente. Depende de la entidad financiera, ¿no? Hay entidades que tienen la tasa más elevada que otras. Así es. En todo caso, también hay una opción, es la siguiente, ¿no? El hecho de que si yo no quiero entrar, porque no todos les gusta reprogramar, porque hay clientes que tienen su programa en diciembre y en enero se van a embarcar un nuevo crédito. Entonces, para ellos ya no sería recomendar una reprogramación. Entonces, si yo tengo dinero para pagar, todas las entidades están abiertas, se recomienda que paguen. Entonces, solamente deberían acogerse a la reprogramación aquellos que han sido afectados, aquellos que han baja ventas, aquellos que no pueden abrir, estar haciendo un restaurante, un hotel. Entonces, ni vuelta a quedar, el fútbol de ingresos se ha variado. Entonces, no voy a poder cumplir mi cuota que se vencía en estos 15 días y debo solicitar una reprogramación de mi crédito. Dentro del sistema del movimiento económico en el país, en 15 días hemos, bueno, tenemos 15 días de emergencia nacional. Si esto se extiende 15 días más, ¿qué podría suceder? Mira. En el caso que se tomen otras, porque estamos viendo ya que en Chile se ha declarado situación catástrofe y esta situación ya se extiende otros 15 o 20 días más. ¿Qué pasaría ahí? Mira, esperemos optimistamente que eso no ocurra, porque si llegara a ocurrir, yo creo que se van a dar más medidas. ¿Qué pasaría dentro del sistema financiero y dentro del sistema de los microempresarios? Mira, yo creo que la SBS ya lo está contemplando, ya lo está viendo, con especie de prácticamente posponer todo. En realidad, el prejuicio sería fatal para el microempresario, porque si bien es cierto que ahorita estamos viendo que en estos tres días que han pasado ya no es lo mismo, porque ya se ha desestabilizado. Por supuesto, ya yo he conversado con unos clientes y me dicen, no, ahorita es evidente que ahorita ya está prohibido hasta cobrar. Aproximadamente, cada usted que trabaja en bancos, en entidades financieras aproximadamente, ¿cuánto es el movimiento diario de un microempresario que mueve en el día, más o menos, en un negocio común normal? Mira, normalmente los microempresarios tienen, como especie de un presupuesto, de acuerdo al tamaño del microempresario. Un microempresario pequeño tiene un resultado diario y lo va juntando, destina una cantidad para cumplir la cuota a fin de mes o quincenal o semanal, según como se hace, no me pago. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, al no haber ventas, su ingreso ha sido totalmente variado, porque los ingresos no van a haber. Sin embargo, los gastos sí se van a generar, porque igual tienen que pagar, si tienen un puesto alquilado, tienen que pagar o el personal o un gasto que ya están contratados los servicios. Entonces, por eso es de que la única alternativa es esta distorsión del flujo de ingresos, hacer una reprogramación y por eso la SBS facultó a las entidades para que se reprograme sin que afecte la calificación del cliente. O sea, hacer una reprogramación ahorita a los clientes afectados es una operación normal, o sea, no nos debe asustar a nadie. Y es más, algunas entidades están votando por iniciativa propia, pero yo sugiero que al microempresario pueda acercarse, contratarse con sectoristas, analistas de créditos y plantear su situación y llegar a un... porque una reprogramación formal tiene que hacerse presentar una solicitud, tiene que hacer un trámite. Entonces, ahora ahí también viene el dilema, porque esta mañana escuché a la superintendente de banquiseguros, donde si es que ahorita, y vamos a decir a todos que vayan a programar y vayan, entonces se va a generar personalmente un movimiento, porque aquí no tiene deudas, aquí no trabaja con los bancos. Claro, entonces tampoco no corresponde. Entonces, las entidades están viendo, mira, cada día están saliendo nuevas exposiciones. O sea, ahorita no estamos adecuando a lo que viene. Entonces, es muy posible que en estos días salga una exposición donde para hacer la plataforma virtual, vía telefónica... Pero la exposición más que todo son para los microempresarios, ¿no? Para los que mueven el dinero... Efectivamente, es para los usuarios que han sido afectados. Afectados. Los que no han sido afectados, normal, hay que pagar porque a fin de mes cobramos, hay que pagar. Eso es bueno puntualizar, porque no vaya a ser que con la exposición esa, todo el mundo vaya a ir a querer reprogramar su pago. Ojo, que solamente son para las problemas afectadas. No, acá lo dice bien claro, Cristian. Mira, dice, la superintendencia de Banco y Seguros, AFP y SBS, facultó a las entidades del sistema financiero a adoptar medidas de excepción para que los deudores personal, personas naturales y jurídicas que se vean afectados por el estado de emergencia, adoptado por el coronavirus, puedan cumplir con el pago de los créditos que mantienen vigentes. Afectados. Ahora, por ejemplo, tú también seguro me preguntarás qué pasa con... Me parece que no sé en qué municipios ya han cerrado las puertas y para que salga un pago tienen que funcionar en los recursos humanos. Entonces, seguramente que estos pagos también van a ser retrasados. En esos casos también ha sido una situación muy distinta. Yo creo que es igual que hay que comunicar. Uno tiene que prever acá. No voy a esperar que... Porque esta disposición también aclara que los créditos tienen que estar al día. O sea, si va a haber algún retraso, entonces yo tengo que anticiparme. O sea, este fin de mes mi empleador no me va a pagar y me va a pagar a partir del 10. Entonces, ¿qué pasa con ese espacio? Entonces, voy a entrar en morosidad. ¿Tú crees que el gobierno ha preveído toda esta situación antes de dictar estas normas que disposiciones de ordenancias de emergencia en el país? No, yo creo que no. Mira, casi esto es algo particular. Es algo que ha salido de todo el esquema. Estaban previstas a hacer otras cosas. Sin embargo, todo se ha desviado a esto del coronavirus. Y en realidad creo que la situación amerita. O sea, no habría tiempo ahorita para hacer críticas. Muy por el contrario. Seguir las instrucciones. Porque eso es lo único que nos toca hacer. Al final, esto está respaldado por informes científicos, informes médicos. Y hemos visto cómo en España y en Italia ellos se demoraron en implementar la cuarentena. Y ahora vemos los resultados. O sea, cientos de muertos en forma diaria. Y lo cual yo espero optimistamente de que esto no llegue en el Perú. Y yo creo que la forma de contribuir es que nosotros evitemos en lo posible salir a nuestras casas. Porque esa es una cuarentena. Entonces, cierro la puerta con mi familia. Nadie sale. Yo creo que en casa hay muchas cosas que hacer. Hay que ordenar, hay que mover todos los muebles, hay que arreglar la ropa, hay programas de lectura, hay lectura virtual también. Entonces, es una oportunidad para que la familia esté cerca. Eso es algo bonito también que es una consecuencia. Mira, no hay mal que por vino venga. Entonces, de repente es un momento para que los padres de familia puedan conversar más con los hijos, puedan temas relevantes. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y eso es lo que hay que hacer ahora. John, pero bueno, yo no quisiera mordernos en el caso extremo, pero ¿qué pasaría en el caso extremo? Que eso se extienda. ¿La SBS puede disponer que las entidades financieras exoneren deudas a los, en este caso, a los usuarios? No, eso es imposible. No, no, eso es imposible. No, no, ya tendría que ser algo muy catastrófico, ¿no? Pero en Chile se está viendo que es un decreto de catástrofe. ¿Qué pasara eso? ¿La SBS tiene esa competencia o no tiene esa competencia? Sí la tiene, porque la SBS es una entidad que depende del Estado, ¿no? Pero ¿qué pasaría? A ver, pongámonos en ese caso, porque en esa coyuntura todo es posible, yo, déjame decirte. Claro, tú tienes razón. El problema está en que el Estado tendría que inyectarle fondos al banco, a los bancos. ¿De qué estaríamos hablando económicamente? Yo creo que estaríamos en una quiebra. ¿Quiebra del país? Claro, porque, ¿qué pasa? Que todo gira en torno al sistema financiero. Tú habrás escuchado las crisis que han habido en Estados Unidos, crisis muy grandes, se originan en un banco y su repercusión es grande en el país. Entonces, la estabilidad del sistema monetario, del sistema financiero de un país es fundamental y es clave. ¿Por qué? Porque es el que te da recursos. Entonces, es como si fuera casi como una corrida de ahorristas. Entonces, la gente se retira, los préstamos están colocados. El banco no tiene la pata boba, tiene un cierto porcentaje de cobertura, pero no todo. ¿El Banco Central de Reservas no podría inyectar económicamente a la gente? El Banco Central de Reservas tiene fondos, ¿no? Tiene fondos y yo creo que en el… ¿Podría subvencionar las deudas? En un… lo veo bien difícil, pero sin embargo yo creo que estarán viendo esa forma de cómo subvencionar de repente en parte, ¿no? Que se puedan, así como dar alguna esperanza de que se puedan librar las deudas, es imposible. No, las deudas son las deudas. De repente puede haber un fraccionamiento por años, algo así, ¿no? Una medida así. Pero que alguien pueda pensar así de forma fría de que pueda llegar a ocurrir que la deudas se parezca. No, eso es imposible, ¿no? No creo que se pueda dar porque la deudas… no tengo el dato exacto, pero es muy inmensa y sería catastrófico ¿por qué? ¿Por qué, Cristian? Porque acuérdate que el dinero de los precios estamos en los ahorristas. Así es. Claro, la entidad financiera tiene un patrimonio, pero no solamente el patrimonio está representada en los créditos. Ahora, como es el sistema del coronavirus, vemos que entidades financieras abiertas, que están abiertas, pero vemos poca afluencia de público, John. ¿De qué manera eso está influenciando al prejuicio de la entidad financiera? Ojo que muchas de estas cooperativas, quizás algunas, corren el riesgo o no de quebrar. Yo creo que no podemos llegar al extremo de quebrar porque acuérdate que las cooperativas están ya supervisadas por la SBS y la SBS está, digamos, vigilando que tengan el equilibrio, las cuentas activas con las pasivas. En todo caso, yo no contigo esa posibilidad, pero sin embargo, sí es cierto que las empresas más pequeñitas, en este caso las cooperativas, de alguna manera sí se van a ver afectadas. Y tú entenderás que en vista de ello es de que no se podría dar una exposición de que no paguen las deudas, porque imagínate, como te vuelvo a decir, el origen del dinero de los préstamos en la caja, en un banco, son los ahorros. Entonces, tampoco se pagan los ahorros, y eso es ilógico. Entonces, ahí hay una balanza, porque al final, ¿qué hace la entidad financiera? Es un intermediario financiero, pero los que les son el dinero que ahorran, los que tienen para ahorrar, y los que tienen necesidad de dinero, eso se presta. Entonces, lo que está captado en ahorros es lo que te ha prestado. Entonces, si tú vas a cerrar esto, y esto no se va a cerrar, porque la función del Estado es justamente resguardar los ahorros. Entonces, esa posibilidad yo la veo muy remota, no existe, sin embargo, sí se pueden dar facilidades extremas, de repente hasta reduciendo los intereses, qué sé yo, pero en esa posibilidad que tú me planteas, ese escenario, yo creo que no sería dable. Actualmente, en la coyuntura que estamos, estamos cuatro días en esta cuarentena. Ojalá que no se extienda más de los 15 días, todos esperamos eso, yo. La economía macro y la micro, ¿cuál es la más perjudicada actualmente? La macroeconomía, la microeconomía. Mira, ahorita el problema es, mira, la economía del Perú depende de la economía mundial. O sea, la economía mundial está afectada, ¿no? La vez pasada estaba justo escuchando de una acapación que dio un menero experto, y dijo, puede ser que esto del coronavirus, realmente va, si nuestro PBI se especulaba que este año iba a llegar en tres o cuatro, optimistamente, con esto no va a pasar del 2%, 2.3%, 2.2% están hablando. ¿Por qué? Porque tú entenderás que ahorita, por ejemplo, todo está paralizado. O sea, ahorita no hay obras públicas, no hay inversión extranjera, entonces la comida está paralizada. Ahora, ¿qué pasó? Que al tener ese problema China, el precio del cobre ha bajado, entonces va a haber menos impuestos, menos cano. O sea, en realidad el trafón de todo esto es económico, es una afectación muy grande internacional que a nosotros no nos afecta, porque lo que le pasa a China siempre nos interesa a nosotros porque mientras ellos estén bien, ellos nos van a seguir comprando. Mineral, ahora nadie nos compre, cobre. Sí, imagínate, si es que ellos no se paralizan, ya no nos van a comprar, y nosotros vivimos de eso, o sea, queramos o no, nosotros vivimos de la exportación minera, porque eso es lo que trae divisas, ¿no? Entonces, yo, no sé, yo ruego de que esto se frene y podamos controlar todos y no solamente en el moqueo o en el Perú, sino a nivel internacional, ¿no? Entonces esto se ha ido de las manos y sí, pues tiene un trasfondo económico grave que es irreversible. Y finalmente, para ir cerrando esta entrevista, agradecerte por tu espacio aquí en Tele Sur, ¿qué recomendarías tú a los ciudadanos, a los comerciantes, a los microempresarios que se acerquen a las entidades financieras y de qué manera podrían ellos buscar una salida para esta disposición que la SBS hoy ha dispuesto? Mira, lo que yo recomiendo ahora es que no seamos pesimistas, ¿no? Primero, cuidemos la salud, o sea, evitemos de salir, cumplamos la cuarentena como debe ser y con la esperanza de que ahora en el mes de, termine este mes y en el mes de abril se reanudan nuevamente todo, todo normal. Entonces, yo creo que depende de nosotros. Y si tenemos obligaciones, no nos desesperemos, porque ya esa disposición de la SBS de alguna manera va a ayudar al microempresario que pueda mitigar este mal momento, ¿no? Entonces, digamos, si mi cuota se vencía el 18, o sea, yo la puedo pagar la primera semana. O sea, hay facilidades. He visto los comunicados de bancos y de cajas, todos están dando facilidades, están posponiendo los pagos, ¿no? La caja como tengo en la mañana, traigo que están a 15 días de congelamiento. Entonces, este, y como les digo, este es un momento para reflexionar, para meditar y para recargar energías, ¿no? Y a partir del mes de abril pensamos que todo empiece normal. Ojalá, sea así. Y esperemos que sea así. Esperemos que sea así. Yo, y finalmente, para finalizar, y es inevitable preguntarte, tú has sido candidato al Congreso de la República, has sido uno de los más aportados. Queremos que públicamente nos digas cuál es su visión política, porque hay mucha expectativa por la cual tú puedas políticamente hacer aquí en la región. Mira, este, ahorita estamos esperando, pues, la reforma electoral, ¿no? Entonces, esperamos que este Congreso pueda cumplir su palabra, su reforma que todos han hecho. Como usted nos comentaba, usted en interno, sobre lo último, lo primero que han hecho los congresistas eléctricos. Y con el tema del coronavirus no se apresa mucho o pasa desapercibido. Sí, la verdad que yo lamento, pero yo ya he leído la noticia en el sentido de que ya ha habido una exposición el mismo día que han juramentado antes de las 12 de la noche, donde más o menos se resume en lo siguiente. El hecho de que no, es, las normas que han dado, este, imposibilita de elecciones primarias. O sea, prácticamente están posponiendo las condiciones. Entonces, prácticamente no le están dando tiempo al Ejecutivo para que pueda anunciar el nuevo proceso electoral con la reforma electoral, si no sería más de lo mismo. O sea, se juega a lo mismo. Así es. Entonces, no hay reforma. No están cumpliendo su palabra. No están cumpliendo su palabra. Yo lamento decir eso. La verdad que yo estoy un poco decepcionado, preocupado, porque efectivamente eso imposibilitaría de que sean un representante genuino de cada localidad, que pueden tener los partidos más vida política, porque ahí habían las elecciones primarias, que se elijan entre ellos. Entonces, eso es más democrático. Entonces, nuevamente volvemos a lo tradicional, donde cree que el gilipo es a dedo. Y eso, y por la valla electoral, que muchas veces no representan las elecciones, que pasa eso, pues, ¿no? Dicen, yo no voté por él, entonces yo no voté por él, por cual. Sí. Lamentable. Yo espero que se corrija. Ojalá. Yo espero que se corrija. Depende. No sé cuál es el apuro, pero sí hay un titular donde dice que entre gallos y medianoche no han sacado esto. Seguro por el coronavirus, ¿no? Como estamos en Chihuahua con el coronavirus, pasa desapercibido. Espero que no sea así. Yo, ¿y tu futuro político? ¿Pases pensando que estás en la municipalidad? Sí, mira, todavía no he tomado una decisión. En realidad yo estoy esperando la reforma política. Claro. Porque va a depender de eso las condiciones. Las condiciones no solamente mías, sino de todos los candidatos que tenemos alguna aspiración. Lo que sí está claro es que sí voy a seguir en política, voy a seguir participando, porque creo que se pueden hacer muchas cosas, muchas reformas mucho más grandes en la misma ciudad, hay muchas cosas por hacer y tengo la entusiasmo y la actitud para hacerlo. Entonces, esperemos de que esta reforma política se aclare, se termine las normas claras, de tal manera que uno ya pueda tomar una decisión, definir qué es lo que voy a hacer. Así es este, Cristian. Bien, John, te deseamos toda la suerte y las veces que gustes y gracias por tus aportes realmente en el tema financieros. Te esperamos una próxima aquí en TeleSUR para que nos sigas aportando sobre todo la población con tus conocimientos y gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias, Cristian. Un gusto estar por aquí. Muchas gracias. Una pausa comercial y venimos con más aquí en El Pulano. Estimado cliente, en cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Supremo número 044-2020-PCM, donde se establece que durante el Estado de Emergencia Nacional se garantiza la continuidad de los servicios de telecomunicación. Informamos que el horario de atención de nuestras oficinas, a excepción de Coajone y Toquepala, desde el día martes 17 hasta el 30 de marzo, será de lunes a viernes desde las 8.30 horas hasta las 17 horas y los sábados desde las 9 horas hasta las 13 horas. La salud y bienestar de nuestros trabajadores y clientes son lo más importante. Por ello, hemos implementado medidas de seguridad en nuestras oficinas. Adicional, ponemos a su disposición canales de atención vía remota, comunicándose al 053-49-1964 en el horario habitual y o escribiendo a nuestro fanpage de Facebook. Le recordamos que pueden hacer sus pagos en agentes BCP, indicando como código el DNI del titular, en agentes Caja Arequipa y o agencias de Caja Tacna, con su código de abonado que aparece en la parte superior de su recibo. Invitamos a todos a sumarse a las recomendaciones de prevención difundidas por el gobierno para que nuestro país supere pronto esta emergencia. Atentamente, Cable Club. Hashtag Quédate en Casa Dos para el cole, mochila con ruedas, más lonchera, más cartuchera, F-Twist, a solo 99 soles 90. Solo en Estilos. Visítanos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Fundo El Gramadal Moquegua. Con proyectos por convocatoria, impulsamos el potencial de emprendedores sociales del Distrito de Torata. Trabajamos para mejorar genéticamente nuestro ganado ovino. Nosotros construimos techos de establo para proteger nuestro ganado lechero. Nosotros hemos construido nuestros corrales para criar nuestros porcinos acá en Coplay. Nuestra institución educativa Santa Teresita cuenta con una ola de psicomotriz y sectores de juego. Con proyectos por convocatoria, ganamos todos. ¡Súmate tú también! ¡Sauder Perú! Impulsando el desarrollo del sur. ...sobre coronavirus. Lávate las manos siempre con agua y jabón. Cúbrete con el antebrazo al toser o estordudar. Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar. Evita el contacto con personas que muestren problemas respiratorios. Y no te automediques. Para mayor información, llama gratis al 113 Gerencia Regional de Salud Moquegua. ¡Ey tú! ¡No pierdas tiempo! Y ven para el Instituto Técnico Profesional Flavisur. Que tiene para ti sus nuevas carreras técnicas 2020. Operación de maquinaria pesada. Mecánica de maquinaria pesada. Seguridad minera e industrial. Topografía y geodesia. Soldadura universal. Mecánica automotriz. Construcción civil. Todos con título profesional. Tecnifícate con los grandes. Instituto Técnico Profesional Flavisur. Calle Piura. Ciento cuarenta y dos. Teléfono. Cero cincuenta y tres. Cincuenta setenta y cuatro setenta y seis. Celular WhatsApp. Nueve cincuenta y nueve. Cuarenta y cinco. Cero dos. Cero cero. Flavisur. Líderes en tecnificación de primera. En esta campaña escolar volvemos con todo. Con Gigantes al cole de tu cooperativa Santa Catalina. Saca tu crédito escolar para activar tu negocio o realizar tus compras escolares. Además, por cada desembolso de dos mil soles a más, te llevas una mochila escolar Santa Catalina. ¡Vamos al cole! Con tu campaña escolar, Gigantes al cole. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. Reimaginamos la minería. Soy Miguel Ángel Arruñas Copa. Soy empresario moquehuano. Mi nombre es Marisa Ramos Copa. Soy empresaria moquehuana. Soy la señora Juana Luz Mechacau Quispe. Soy empresaria moquehuana. Yo represento al rubro de librería de la Asociación Empresaria de Moquehuana. He aprendido a trabajar uníficamente. Somos varios y somos uno solo. O sea, todos somos uno solo. Tenemos como meta dar más oportunidades a los empresarios locales y llegar a ser más grandes. A través de la asociación nos podemos dar cuenta que sí podemos trabajar unidos. Yo tengo ya un proyecto en el mismo centro de Moquehuana de alquilar un local grande donde se pueda proveer a la misma población y a otras empresas mineras. Cuando uno va por su cuenta como que se torna un poco más difícil. Es un poco como subir una cuesta. Pero cuando uno está asociado siempre hay un apoyo. Angloamerican. Personas que marcan la diferencia en minería. Kinoamerican. объhíben. Sonido. 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 Gracias por ver el video. Para evitar que esto se extienda, porque ya como hemos conversado con los especialistas aquí, responsables de entidades financieras, esta situación realmente es grave, porque la situación en el caso de extenderse, la economía realmente ya está afectada, ya está paralizada y podría perjudicarse más. Así que las recomendaciones están dadas para que esto en 15 días en el Perú termine y el Perú comience a recuperarse económicamente. Pero no sucede esto en otros países. Por ejemplo, hoy día de hoy hemos amanecido con la noticia de que en el país de Chile se acaba de decretar estado de catástrofe a nivel nacional. Esto significa de que las víctimas en este país se han incrementado y el contagio prácticamente por día ya no es de una, dos, son de aproximadamente 100 personas por día. Veamos. Queridos compatriotas, muy buenos días. El coronavirus se ha transformado en la mayor amenaza y el mayor desafío a la salud pública a nivel mundial del último siglo. A nivel del mundo tenemos más de 180.000 casos comprobados de contagios y más de 7.400 personas que han perdido sus vidas. En Chile ayer tuvimos 37 casos nuevos, lo que hace un total de 238 contagios comprobados, 8 pacientes hospitalizados en unidades de pacientes críticos. Y gracias a Dios no hemos debido lamentar aún ninguna muerte. Desde los primeros días de enero, muy poco después del primer caso conocido de coronavirus en Wuhan, China, nuestro gobierno elaboró un plan de acción para enfrentar esta crisis. Y hemos ido adoptando un conjunto de medidas que han incluido la dictación de una alerta sanitaria el 8 de febrero pasado, la preparación y fortalecimiento de todo el sistema de salud, tanto público como privado, con un solo objetivo. Cuidar a nuestros enfermos, proteger la salud de todos los chilenos, porque eso es la primera prioridad de nuestro gobierno y de este presidente. En consecuencia, sin perjuicio de estar perfectamente conscientes de la gravedad de la crisis que estamos enfrentando, quiero dar tranquilidad a todos los chilenos, porque nos hemos preparado para enfrentar este desafío. Y quiero también pedirles a todos mis compatriotas que realicen todas las medidas de autocuidado que han sido recomendadas y que cumplan con todas las instrucciones que imparte la autoridad sanitaria. Son necesarias. Hoy, en Chile, nos encontramos en la etapa 4 de esta enfermedad. Esto significa que ya tenemos circulación viral y dispersión comunitaria del coronavirus en nuestro país. Y por estas razones, y siguiendo el plan de acción que diseñamos como gobierno, y lo hicimos con la colaboración de asesoría científica en nuestro país, colaboración de la Organización Mundial de Salud, hoy, ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio nacional. Este Estado de Catástrofe tendrá una vigencia de 90 días y entrará en vigencia a partir de las 0 horas del día de mañana. Este Estado de Excepción tiene como objetivo anticiparnos, prepararnos, para enfrentar bien las etapas que vienen en esta pandemia. Y nos va a permitir, primero, dar mayor seguridad a nuestros hospitales y a todos los sitios donde se presta atención de salud. Proteger mejor la cadena logística de traslado de insumos médicos. Facilitar el cuidado y traslado de pacientes, personal médico, y la evacuación de personas cuando sea necesario. Resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y de las medidas de aislamiento social que hemos establecido. Garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de bienes de la población. Proteger y resguardar mejor nuestras fronteras. Este Estado de Excepción Constitucional permite dictar una serie de medidas, incluyendo la restricción de reuniones en espacios públicos para evitar aglomeraciones, asegurar la distribución de bienes y servicios, ordenar la formación de reservas de alimentos y otros bienes necesarios para asegurar la subsistencia de la población, establecer cuarentenas o toques de queda, dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública, y limitar el tránsito o locomoción de personas. Este Estado de Catástrofe permite también una valiosa y necesaria colaboración de nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar mejor esta crisis, y establece la designación de jefes de la Defensa Nacional, los cuales asumirán el mando de las Fuerzas de Orden y Seguridad en las zonas respectivas, para poder velar por el orden público, para poder reparar o precaver el daño o peligro que pueda enfrentar la seguridad nacional. Las facultades que permite este estado de catástrofe y las medidas específicas que iremos adoptando se harán en función del conocimiento, la ciencia, la opinión de los expertos y según la evolución que este virus tenga en nuestro país. Y todas ellas van a ser de vida oportuna y verazmente informadas a toda nuestra población. Las Fuerzas Armadas podrán actuar, como lo han hecho, en otras catástrofes nacionales, como verdaderas fuerzas sanitarias y de ayuda comunitaria, colaborando con todos los funcionarios de nuestro sistema de salud, los cuales durante las últimas semanas han trabajado incansablemente y con una notable dedicación y compromiso con todos nuestros compatriotas. Y hoy, como Presidente de Chile, e interpretando a todos mis compatriotas, quiero valorar y agradecer profundamente esa dedicación y ese compromiso. Queridos compatriotas, en estos tiempos de crisis, en que está en juego la salud y la vida de los chilenos, estoy seguro que todos compartimos que deben ser tiempos que requieren unidad y no división, liderazgo y no dispersión, colaboración y no enfrentamiento, responsabilidad en la toma de decisiones y no improvisaciones sin análisis, generosidad y no egoísmos, tranquilidad y disciplina de todos los compatriotas para poder enfrentar en buena forma esta pandemia. Bien, el comunicado prácticamente del Presidente de la República de Chile está en situación de catástrofe, esto se extiende por un tiempo limitado en este país de Chile. Son 227 casos que ha reportado este país, ya hay muertos también en este país del sur. Tenemos algunos comunicados, a ver, en Hilo, tenemos el siguiente comunicado que nos llega. Hace instantes el alcalde Gerardo Carpio del puerto de Hilo ha recorrido mercados, centros de abastos en Hilo y ha pedido a los comerciantes, en algunos casos, exhibir su lista de precios. Sepa usted que tienen que exhibir los que tienen su puesto de venta, de pollos, de verduras, exhibir su lista de precios porque pueden ser sujetos a multas. Así se comunica en Hilo. También aquí en Moquegua lo propio, pero hay quienes tampoco acatan esta disposición. Tenemos también otro comunicado, comunicado que llega desde Tacna. En Tacna, por ejemplo, el retorno excepcional de Perú-Chile han habilitado decenas que peruanos vuelvan prácticamente de ambos países que han quedado varados en sus localidades, por lo que se ha aperturado por unas horas el paso de ciudadanos peruanos y chilenos quienes se encontraban en la frontera. Y lo último, 227 pasajeros que estaban desde hoy varados en el aeropuerto Jorge Chávez acaban de aterrizar al aeropuerto de La Joya, eso en un puente aéreo. Así que esto es lo último, noticia actualizada a través de Telesur. Una pausa y venimos con más de aquí. ¡Gracias! 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 La salud y bienestar de nuestros trabajadores y clientes son lo más importante. Por ello, hemos implementado medidas de seguridad en nuestras oficinas. Adicional, ponemos a su disposición canales de atención vía remota, comunicándose al 053 491964 en el horario habitual y o escribiendo a nuestro fanpage de Facebook. Le recordamos que pueden hacer sus pagos en agentes BCP, indicando como código el DNI del titular, en agentes Caja Arequipa y o agencias de Caja Tacna, con su código de abonado que aparece en la parte superior de su recibo. Invitamos a todos a sumarse a las recomendaciones de prevención difundidas por el gobierno para que nuestro país supere pronto esta emergencia. Atentamente, Cable Club. Hashtag Quédate en Casa ¡Listos para el cole! Mochila con ruedas más lonchera más cartuchera F-Twist a solo 99,90 soles. Solo en Estilos. Visítanos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Fundo El Gramadal Moquegua. Con proyectos por convocatoria, impulsamos el potencial de emprendedores sociales del Distrito de Torata. Trabajamos para mejorar genéticamente nuestro ganado ovino. Nosotros construimos techos de establo para proteger nuestro ganado lechero. Nosotros hemos construido nuestros corrales para criar nuestros porcinos acá en Coplay. Nuestra institución educativa Santa Teresita cuenta con una ola de psicomotriz y sectores de juego. Con proyectos por convocatoria, ganamos todos. ¡Súmate tú también! Sauder Perú, impulsando el desarrollo del sur. Hablemos sobre coronavirus. Lávate las manos siempre con agua y jabón. Cúbrete con el antebrazo al toser o estordudar. Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar. Evita el contacto con personas que muestren problemas respiratorios. Y no te automediques. Para mayor información, llama gratis al 113 Gerencia Regional de Salud Moquegua. ¡Ey tú! ¡No pierdas tiempo! Y ven para el Instituto Técnico Profesional Flavisur. Que tiene para ti sus nuevas carreras técnicas 2020. Operación de maquinaria pesada. Mecánica de maquinaria pesada. Seguridad minera e industrial. Topografía y geodesia. Soldadura universal. Mecánica automotriz. Construcción civil. Todos con título profesional. Tecnifícate con los grandes. Instituto Técnico Profesional Flavisur. Calle Piura, 142. Teléfono, 053-5074-76. Celular WhatsApp, 959-450200. Flavisur. Líderes en tecnificación de primera. En esta campaña escolar, volvemos con todo. Con gigantes al cole, de tu cooperativa Santa Catalina. Saca tu crédito escolar para activar tu negocio. O realizar tus compras escolares. Además, por cada desembolso de 2.000 soles a más, te llevas una mochila escolar Santa Catalina. ¡Vamos al cole! Con tu campaña escolar, gigantes al cole. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. Reimaginamos la minería. Soy Miguel Ángel Ornuñez Copa. Soy empresario moquehuano. Mi nombre es Marisa Ramos Copa. Soy empresaria moquehuana. Soy la señora Juana Luz Mechacao Quispe. Soy empresaria moquehuana. Represento al rubro de librería de la Asociación Empresaria de Moquehuano. He aprendido a trabajar unificadamente. Somos varios y somos uno solo. O sea, todos somos uno solo. Tenemos como meta dar más oportunidades a los empresarios locales y llegar a ser más grandes. A través de la asociación nos podemos dar cuenta que sí podemos trabajar unidos. Yo tengo ya un proyecto en el mismo centro de Moquehuana de alquilar un local grande donde se pueda proveer a la misma población y a otras empresas mineras. Cuando uno va por su cuenta, como que se torna un poco más difícil. Es un poco como subir una cuesta. Pero cuando uno está asociado, siempre hay un apoyo. Anglo American. Personas que marcan la diferencia en minería. En el programa preguntamos a la población que nos ve a través de Telesur. ¿Qué de bueno nos trae el coronavirus? ¿Nos trae algo positivo? Bueno, yo lo positivo que puedo rescatar es que hay quienes viven, vivimos un mundo del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Hay gente que vive en los aviones, hay gente que vive en los buses. Hay gente realmente que solamente permanece más horas en el trabajo que en su casa. Hoy en día, aunque usted no lo crea, las personas más afectadas con esa situación del coronavirus es la gente que tiene ese ritmo de vida, que genera otro tipo de enfermedades, como es el estrés, es la irritabilidad. Esa gente, esas personas están, bueno, hoy en día en cuarentena estamos y momento propicio para el reencuentro, para conversar con los niños, para hacer cosas en el hogar, para un poquito ponernos a pensar como población y como sociedad civil de lo que estamos generando en el mundo y de las consecuencias que traen los actos de los propios seres humanos. Y también otro dato, otro, algo más que puedo yo rescatar de este tema del coronavirus y la coyuntura es prácticamente de la poca solidaridad que existe entre seres humanos. Mientras se genera pánico, hay quienes incrementan los precios del pan, hay quienes incrementan los precios del pollo. Por ejemplo, aquí en Moquegua el precio del arroz, hoy ha amanecido en 6 soles y así día por día se incrementa el precio de los productos, el precio también de los tomates, 4 soles, el precio del limón. Hasta ayer estaba 5 soles, 6 soles y así. Y así como aquí en Hilo, en Moquegua y en Tacna también pasa lo propio. Desde aquí hacemos un llamado prácticamente a quienes buscan aprovecharse de la coyuntura. No lo hagamos, realmente seamos solidarios con nuestra propia humanidad. El peor enemigo de otro ser humano es otro ser humano y eso no podemos generar. Y que de lo malo generemos algo positivo. Lo positivo es prácticamente de que como familia nos reencontremos con los niños, con los hijos y que pensemos realmente en el desarrollo del país dentro del cuidado del medio ambiente, dentro del cuidado también de lo que significa nuestra salud propia. Hay quienes tenemos problemas de obesidad, diabetes, hipertensión. Esas personas realmente, este coronavirus solamente es, como quien dice, es la gota que rebalza el vaso en la salud. Es un empujón para que te vayas al más allá. Estas enfermedades, señores, han llegado para quedarse. Y la última información que se tiene actualizada sobre el coronavirus es de que esta enfermedad, una vez que tú, usted la puede tener, yo la puedo tener, puedo ser portador, quizás no la puedo desarrollar, pero sí puedo ser un alto agente de contaminante a otras personas. Así que lo que se recomienda es volver al sistema y elevar el sistema inmunológico. Es para que en las casas, las mamás modernas que existen hoy en día, que mandan loncheras, papitas fritas, juguitos light a los niños, empecemos por lo que antiguamente las mamás de casa hacían en los hogares. ¿Qué hacían? Hacían champañita, hacían loncheras nutritivas. Volvamos a lo mismo. No caigamos en el tema de la obesidad. Papitas fritas, pollo a la brasa, harta mayonesa, papitas light y poco deporte hacen los niños hoy en día. Todos están prendidos en esto. En el internet, en la casa, en el wifi, en el playstation. Realmente este tipo de acciones, realmente altas enfermedades, nos volvemos vulnerables y pasa lo que pasa hoy en día en el mundo. Y sobre el tema del coronavirus y informes médicos, su equipo de prensa conversó precisamente con el gerente regional de salud, porque en Moquegua hay dos casos que están por determinar si son o no son agentes portadores del coronavirus. Veamos. Slogan, estamos en cuarentena, soy peruano y estamos juntos, ¿no es cierto? Entonces, esta vez ya, como lo mencioné en la mañana, esto va en serio, ya no es un juego ya. La cuarentena es la medida más efectiva en este momento, que como hemos visto, ya estamos en 117 casos y ya esto está creciendo exponencialmente. Ya no hay un control, ya no están los casos aumentando de 5, de 6. Están aumentando exponencialmente. Hemos llegado ya, entonces, al punto en el que no hay retorno. Y la única medida que va a garantizar que este crecimiento de casos no siga aumentando y la podamos un poco enlentecer y bajarla. Que cada uno de nosotros, como peruanos, como ciudadanos, nos pongamos ya realmente en cuarentena. No esperemos el toque de queda que se esté evaluando en el nivel central. Así es. De una vez, por favor, a toda la ciudadanía ya estamos en cuarentena. Doctor, ahora, eso de embanderar o que la población embandere, ¿es una sugerencia? Porque eso entiendo que es competencia de otra entidad. Claro, nosotros como personal de salud, como le digo, estamos, y sobre todo nuestros hospitales, nuestros establecimientos, están en la primera línea de atención. Entonces, son los que en este momento de presentarse un caso están en mayor riesgo. Y para eso han sido formados, para eso han sido capacitados, ¿no? Es decir, ya el lado ya más social y humano que aún se está brindando la atención de presentarse un caso sospechoso, un caso positivo, estaría ya nuestro personal expuesto al COVID. Por eso es que se ha tomado esa medida de embanderar nuestros casos. Así es. Entonces, ¿va a salir algún comunicado respecto a esto? Sí, sí, justamente desde el área de comunicaciones y el equipo que hemos terminado la reunión, el equipo del COE de emergencia de la Gerencia Regional de Salud, ya lo va a hacer público, ¿no? Claro, entonces, esto para identificar, ¿no? Si hay algún inmueble, algún extranjero. Claro, también puede servir la medida, ¿no? Sobre todo es el tema de seguir ya no socializando ya o exhortando, sino lo que queremos es que la población ya se ponga en cuarentena. Es ya una obligación, es un derecho ya como ciudadanos peruanos ponernos en cuarentena. O sea, no permitamos que esta curva de casos positivos siga creciendo. Y es la única medida y lo que mejores resultados ha dado. Bueno, hemos visto también que, por ejemplo, en Italia, ¿no? La población ha salido por las noches a gritar, a apoyar a sus compañeros que padecían este mal del coronavirus. Han salido en las noches, ¿no? A brindar fuerzas. Es nuestra posición en este momento, ¿no? La única manera de alentar y hacer que ya de una vez las personas entren en cuarentena, los ciudadanos, embanderemos nuestras casas. Bien, doctor, ¿y cuál es la situación del cuarto sospechoso en Guajones? ¿Hay vigilancia permanente? Sí hay vigilancia permanente en el área de epidemiología. La licenciada Carmen Farfán es quien viene haciendo seguimiento a todos estos casos. Al día de hoy, esta persona sospechosa tiene signos y síntomas respiratorios, ¿no? De un sospechoso, además tiene el antecedente de estar en, haber estado fuera del país. Se encuentra en este momento estable y ha tenido mejoría del día de ayer al día de hoy. Y al ser un ciudadano joven también, unos 26 años, tiene síntomas leves, pero la muestra, estamos en espera de la muestra, que seguro que hoy día o mañana nos están entregando ya. Bien, ¿él se encuentra aislado en su domicilio? Está en aislamiento en su domicilio. ¿Hay vigilancia de parte personal del sector? Claro, nosotros como sectores lo que hacemos es el seguimiento a través de la unidad de epidemiología y el hospital Guajones diariamente nos entrega la información cómo va la evolución del caso y están también a la espera del resultado. Bien, ¿él de dónde llegó y cuándo? Ha llegado ya el día jueves de la semana pasada. Tiene el antecedente de haber estado en Chile y haber tenido contacto con ciudadanos de Italia, España. Bien, ¿entonces es el último caso o hay otros que se están evaluando? No, es el único caso que tenemos como sospechoso, reportado y con toma de muestra. Pero no, en horas hoy de la mañana también nos hemos comunicado con Hilo para ver cómo va el tema este de los casos y aún no nos ha reportado. Bien, ¿qué fue de la pasajera que llegó ayer en una empresa interprovincial? Claro, en el caso de esta pasajera, en realidad, y quiero hacer sentir también el malestar como peruanes, que en realidad había sido un poco presionada y hasta cierto punto podríamos decir que se le ha hecho bullying durante el viaje. Ha sido maltratada, en otras palabras. Claro, ha llegado a cierto grado de maltrato por parte de ciudadanos chilenos que viajaban también en el carro y es quienes han obligado a que baje o permanezca en el bus y quienes le han alterado la parte psicológica, por eso es que ella estaba negativa porque podía acercarse al Centro de Salud San Francisco. No es así que se ha trasladado todo el equipo de alerta-respuesta y le han brindado atención. En realidad se trata de un caso respiratorio, pero ya que tiene un antecedente de 15 días de enfermedad, no está dentro del caso sospechoso. ¿En su caso ha continuado su viaje? Se le ha recomendado que se acerque a E-Salud porque en realidad era una asegurada a E-Salud y me imagino que Salud debe tener el detalle y el desenlace de cómo ha sido tratado hasta el momento. Bueno, fueron las declaraciones del gerente regional de Salud. Gerente, entonces, hasta el momento de la región de Moquegua no hay ningún caso confirmado de coronavirus. No, no hay ningún caso confirmado. Finalmente, ¿alguna exhortación a la población? No, a que de una vez ya no esperemos a que el presidente, el ejército entre al tema del toque de queda, sino que ya pongámonos a derecho y cuarentena. Muchas gracias, el gerente regional de Salud, Roy Ramos Párez. Vamos a regresar. Bien, pongámonos en cuarentena, embanderemos nuestras casas y hagamos caso de disposición del gobierno. Bueno, ojalá que todos cumplamos para que estos 15 días sean productivos y evitar más contagios de coronavirus. Bien, nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos mañana aquí a las 10 en punto a través de Telesur en Agenda Regional. Que tengan buenos días. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!